Yo soy Robert de Réptil Man, un apasionado de la naturaleza. Desde pequeño me surgió un fuerte interés por la vida silvestre, a tal punto que me indujo a estudiar la carrera de biología. Hoy en día me dedico a la protección y la promulgación del cuidado de toda nuestra biodiversidad. Acompáñame en mis aventuras para conocer toda esa riqueza que nos rodea. ¿Qué tal amigos? Pues hace un par de semanas se rescataron unos huevos de iguana que se encontraban en una zona donde iban a construir, entonces nos trajimos los huevos. Fueron ocho huevos que estaban buenos, los metimos a incubar. Y el día de hoy ya nació la primera iguanita, ahí la tenemos. Y de este lado vemos que ya en este huevo rompeó cascarón, igual de este lado y de este lado también. Así que vamos muy 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 bien. Aquí tenemos las siete crías de iguana verde. Fueron ocho huevos los que incubamos, de esos ocho solo nacieron siete y pues ya vamos a liberarlas. Nos encontramos en San Basilio, aquí en Tucson Veracruz. Es un área de conservación voluntaria donde tenemos bastante biodiversidad, tenemos muchísimas especies diferentes aquí. No hay que decir, vamos a abrir el topecito. Lo voy a dejar arriba. No hay que decir, 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 no hay que decir. Corre, ve con tus hermanas. Corre, ve con tus hermanas. Corre, ve con tus hermanas.